El 11 de marzo de 2004 sucedió el atentado terrorista más grave de la historia de España. El atentado fue una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid y fallecieron 192 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas. Entre las 7.36 y las 7.40 del 11 de marzo de 2004, en hora punta, se produjeron 10 explosiones casi simultáneas provocadas por mochilas cargadas con goma 2 en tres trenes de la serie 446 y uno de la serie 450 de la red ferroviaria de cercanías de Madrid en la línea que une la estación de Alcalá de Henares y la madrileña estación de Atocha. Los cuatro trenes fueron atacados de la siguiente manera. El tren 21-431 estaba estacionado en la vía 2 de la estación de Atocha cuando se produjeron tres explosiones. A las 7.37 se produjo la primera explosión en el coche 6 y a las 7.38 se produjeron dos explosiones casi consecutivas. Una primera en el coche 5 y otra en el coche 4. El tren 17-305 estaba a unos 800 metros de la estación de Atocha. en la vía paralela a la calle Tellez cuando sobre las 7.39 se produjeron cuatro explosiones en los coches 1, 4, 5 y 6. ¡Gracias! 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 El tren 21-435 estaba iniciando la marcha en la estación del Pozo cuando sobre las 7.38 se produjeron dos explosiones en los coches 4 y 5 siendo este atentado uno de los más castigados al fallecer 67 personas. El tren 21-713 estaba estacionado y acababa de cerrar sus puertas en la estación de Santa Eugenia cuando hacia las 7.38 tuvo lugar una explosión en el coche 4. Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales de Madrid. El número de afectados fue tan grande que fue preciso instalar un hospital de campaña en las instalaciones deportivas Dao y Cibelarde próximas a la calle Tellez para proporcionar las primeras ayudas y planificar la evacuación a instalaciones hospitalarias. Días después Atocha se convirtió en un altar improvisado. Miles de muestras de apoyo hacia España llegaron de todos los rincones del mundo. Las muestras de solidaridad se sucedieron a lo largo de todo el país. En Madrid se llevó a cabo una gran manifestación donde acudieron cientos de miles de personas. El atentado terrorista fue atribuido a Alcaeda y gracias a una mochila que se encontró en la estación de Atocha con un artefacto que no había explotado la policía descubrió que la célula tenía un piso franco en Léganés. Los terroristas acorralados por la policía finalmente se autoinmolaron llevándose por delante la vida de un geo, la víctima 193. Siete terroristas mueren en la explosión, toda la cúpula de la célula menos un terrorista que consigue escapar. Se erigieron varios monumentos en recuerdo a las víctimas del atentado terrorista. Este año se cumple el vigésimo aniversario de los atentados del 11M. Valga este vídeo como homenaje en recuerdo a las víctimas de tan trágico suceso. Valga este vídeo como homenaje en recuerdo a las víctimas de tan trágico suceso.